El tablero con Fray Nelson Tal vez la realidad que identifica de manera más clara a un católico es la práctica de los sacramentos. Nosotros sabemos que alguien se ha acercado a la fe cuando se acerca, por ejemplo, a la confesión o a la eucaristía. ¿Y qué son la eucaristía y la confesión? Sino dos sacramentos. Sabemos que alguien, en cambio, se ha alejado de la fe cuando deja los sacramentos. Son muy importantes, son la expresión de nuestra vida. Pero me parece que nos falta recordar, nos falta repasar y nos falta, sobre todo, apreciar mucho más esos regalos de Jesucristo, esos regalos del amor del Padre que son cada uno de los siete sacramentos. Es el tema de nuestra sexta temporada y especialmente de nuestra introducción. Bienvenidos a este capítulo, al tablero con Fray Nelson Medina. Un gusto volver a encontrarnos en esta que ya es la sexta temporada de su programa, Al Tablero. Cada temporada tiene trece capítulos y estamos ya en la número seis. Dedicamos siempre un tema principal a cada temporada. Hemos hablado, por ejemplo, de apologética, hemos hablado de Biblia, hemos hablado de Cristología. Eucaristía, esta sexta temporada la vamos a dedicar a un tema que está muy cerca de la vida diaria de todo cristiano. Vamos a hablar de los sacramentos. Creo que si por algo se caracteriza nuestra iglesia católica es por la celebración de los sacramentos. La Eucaristía es hasta tal punto representativa de la vida cristiana que muchas veces se utiliza como una medida de qué tan practicante es una determinada población. Por ejemplo, cuando se dice el 30% de la población va a misa o el 2% de la población va a misa, es como un primer indicativo, un indicativo sociológico de cómo está la fe en ese lugar. Pero por supuesto, el primero de los sacramentos, primero en el orden cronológico y primero también en el sentido de fundamento y sustento para los otros, es el sacramento del bautismo. Y esa también nos da una medida sociológica. ¿Cuántas personas son bautizadas dentro de una determinada población? Entonces hay países donde mucho más del 90% de la población es bautizada en la iglesia católica. En cambio hay otros países, como decir China, en el cual la población bautizada es un ínfimo porcentaje del gran total de hombres y mujeres de ese país. De esa manera, los sacramentos están indicando, aunque sea de una forma, llamémosla rudimentaria, están indicando cómo va la práctica cristiana. Y aquí hay algo muy importante. Es muy difícil medir cómo están las creencias, cómo está la intensidad del amor a Dios. Es muy difícil, pero lo que podemos ciertamente detectar es cómo está la práctica sacramental. Vamos a decir que la práctica de los sacramentos muy a menudo sirve para detectar cómo está la vida. Uno de los problemas más graves que tenemos en muchos países de larga tradición cristiana y católica es que se presenta una separación entre la fe y la vida. Bueno, esa separación es perfectamente percibible, es detectable en la vida sacramental. Es decir, cuando la gente deja de confesarse, cuando las parejas dejan de casarse, cuando los papás dejan de bautizar a sus niños, pues ahí nos damos cuenta de que hay algo grave que está sucediendo. Cuando en una población el número de vocaciones sacerdotales disminuye, ya eso nos dice algo, no solamente sobre el presente, sino también sobre el futuro de ese lugar. Así que los sacramentos creo yo que nos ayudan a acercarnos a la realidad, a lo concreto, a lo cotidiano de la vida de la iglesia. En esta primera parte, en este primer programa de la temporada sobre sacramentos, vamos a hacer una introducción general, sobre todo aprendiendo a distinguir qué diferencia un sacramento de otro tipo de actividades humanas y de otro tipo de prácticas religiosas. Así que ese será como nuestro primer enfoque. Eso es lo que vamos a hacer en esta introducción. Yo creo que la primera diferencia que hay que hacer es entre los sacramentos, que son expresión de la fe, eso es lo que significan para nosotros, y los sacramentos, o mejor, otras prácticas, que aunque son externas y aunque tienen algunos elementos en común con los sacramentos, realmente pertenecen al mundo de la superstición o al mundo de la magia. Yo creo que es importante hacer esta diferencia porque, mire lo que me sucedió. Durante varios años en mi vida, en distintos tiempos, he estado en el Santuario Mariano Nacional, es decir, en Nuestra Señora de Chiquinquirá, la basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, en la población que lleva ese nombre. Y por lo menos tres veces me sucedió esto, típicamente después de celebrar la misa. Resulta que, bueno, va uno hacia la sacristía, a veces hay un gran número de peregrinos, y entonces se acerca una señora, o una pareja, o una familia, con un bebé. Y entonces, hacen esta petición. Ponga mucha atención porque aquí vamos viendo por dónde va el tema de los sacramentos. Entonces viene la señora con su bebé cargado y dice, Padrecito, Padrecito, ¿qué desea, señora? Usted pudiera echarle el agüita al bebé. Oiga esa frase, echarle el agüita al bebé. Yo me quedé un poco extrañado porque yo trataba de sintonizar, bueno, pero ¿qué es echarle el agüita? Uno sabe que nuestra iglesia utiliza el agua bendita y con el agua bendita, pues, se bendicen casas, se bendicen automóviles. Pero, ¿echarle agüita al niño? Oye, ¿no se supone que ese es el bautismo? Eso fue lo que yo pensé en una fracción de segundo. ¿Qué está pasando aquí? Y entonces, pues le pregunté a la señora, Ah, usted quiere que el niño sea bautizado. Pues mire, para bautizarlo hay que llevarlo a la parroquia de la renovación. Ella me interrumpió. No, no, no. No queremos el bautismo porque es que todavía no podemos bautizarlo. Es que no hemos reunido... Somos pobres su reverencia, dice la señora. Somos pobres. Y no hemos reunido todavía lo del bautismo. Pero como el niño ha estado enfermito, échele usted el agüita. Vamos a examinar esa frase. Yo no pretendo en este momento entrar en un juicio condenatorio contra esta señora. De hecho, más bien, lo que sucedió ahí, que no me pasó una sola vez ni dos, sino por lo menos tres, nos está indicando que estamos fallando en la catequesis. Es decir, esa mujer pertenece seguramente a alguna parroquia. ¿Qué pasa en la predicación en nuestras parroquias? ¿Qué pasa en la catequesis que damos a los niños y a los jóvenes como para que se presente ese malentendido? ¿Qué significa para esta mujer o para las personas que obran así? ¿Qué significa el agüita? Pues esa agua se supone que es una especie de fórmula de protección o de manera de protección porque el niño, dice la señora, está como muy inquieto, duerme mal y se la pasa enfermo. Entonces, échale agüita. Es decir, lo que ella está esperando es que esa agua, esa agua bendita, venga a servir como una especie de remedio, pero es un remedio mágico para ella. Y lo que más me duele de eso es que en realidad la noción de bautismo que tiene esta mujer es como de una reunión social. Lo más importante del bautismo es reunir el dinero para poder tener una gran reunión familiar para que vengan los abuelos que hace tanto tiempo no vemos, para que venga el tío Facundo, para que llegue la tía y la cuñada y para que se reúnan 50, 60 personas y se pueda ofrecer un gran sancocho de gallina y todos contentos y seguramente tan contentos porque además va a haber bastante trago. ¿Qué es un sacramento? ¿Eso es un sacramento? Esa borrachera, ese desperdicio de dinero, ¿ese es un sacramento? ¿Eso corresponde realmente a lo que Jesucristo quiso cuando encomendó la celebración de los sacramentos a sus discípulos según iremos viendo precisamente en los programas de esta temporada? ¿Eso es celebrar la fe o qué clase de celebración es esa que más parece una celebración para adultos con el pretexto, el pretexto de un bautismo? Entonces el bautismo como tal con la parroquia, con el señor cura, con el sirio, con el vestido blanco, esa es una costumbre, es simplemente una costumbre, una costumbre que luego da pie a otra costumbre y esta segunda costumbre es perniciosa porque es vamos a emborracharnos, vamos a bailar, vamos a pasarla bueno. ¿Eso quería Cristo? ¿Qué va a pasar después cuando ese niño, ese niño que estaba enfermito y que le echaron el agüita para que se curara de su enfermedad, ¿qué va a pasar cuando ese niño crezca? Y cuando ese niño mire lo que ha sido su camino en la iglesia católica, con mucha probabilidad ese niño lo que va a sentir es que bueno esa vida esa vida de sancochos y de fiestas y de rumbas no tiene ningún significado y luego nos extrañamos de que algunos de esos que han sido bautizados digan yo nunca conocí a Cristo yo empecé a conocer a Cristo cuando me fui al grupo a las asambleas cuando me fui a la secta cuando me fui detrás del pastor furano de tal ¿te das cuenta como es de serio este tema de los sacramentos? ahí hay una concepción mágica es como si fuera magia la tal agüita te voy a dar otro ejemplo y tengo muchos más y quiero dar mis ejemplos porque estamos diciendo los sacramentos tocan la vida real de la iglesia y de eso hay que hablar mira este otro caso sucedió también me pasó en la región de Chiquinquirá sucedió que un señor estaba bastante enfermo yo supe que él estaba enfermo y le pregunté a la familia que si podía ir que quería ir pues a darle el sacramento de la unción de los enfermos ya era un hombre de avanzada edad y además estaba bien enfermo y entonces me dice la esposa no, 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 no no vaya no vaya todavía porque si ve que llega el cura se muere oye que que es un sacramento esa es la unción de los enfermos es algo tan terriblemente asustador ver a un sacerdote entrar a la casa que eso puede acelerar la muerte de alguien eso es lo que entendemos por este sacramento no les parece a ustedes que necesitamos revisar lo que son los sacramentos y aprender a vivirlos como Dios manda en un instante seguimos quiero agradecer públicamente a todos los amigos y amigas que se hacen presente en este programa a través del correo electrónico es nuestro vehículo de comunicación preferido para recibir las opiniones las críticas las sugerencias las preguntas que ustedes tienen mucha atención a esta mano y a este marcador toma nota del correo a donde puedes escribirnos con tus sugerencias con tus voces de ánimo mira es muy sencillo al tablero al tablero arroba cristovision punto o r g ahí lo tienes aquí se alcanza a ver bien al tablero arroba cristovision punto r g yo tengo también un servicio de evangelización católica cada día si estás interesado envía un mensaje a esta dirección mira amigos arroba fraynelson punto com ahí estamos aquí tus preguntas sobre el tablero y si quieres evangelización cada día amigos arroba fraynelson punto com todos bienvenidos fraynelson estoy muy agradecida por las clases el espíritu santo esté siempre contigo que la virgen maría te cubra con su manto sagrado y que dios te siga protegiendo hoy y siempre amén unidos en el amor a jesús como cristovidente doy gracias al señor por su programa es un tesoro cristovision pertenece al inventario de mi hogar bendiciones estamos iniciando nuestra sexta temporada aquí en al tablero con fraynelson medina cada temporada tiene un tema central y que se va desarrollando a lo largo de 13 capítulos este es el primer capítulo de la sexta temporada y estamos hablando sobre los sacramentos las historias que yo cuento las cuento de los lugares donde yo he estado pero estoy seguro de que suceden en muchas otras partes no únicamente lo que yo he conocido contaba un par de anécdotas relacionadas con la población alrededor de Chiquinquirá que es lugar de peregrinación para los colombianos y que por consiguiente recibe pues bastantes visitantes turistas peregrinos de muchas partes pero otro lugar donde estuve y que creo que dejó también una marca muy interesante en mi ministerio sacerdotal fue en Villavicencio cuando estuve en Villavicencio una de las cosas que me llamó la atención es la importancia que mucha gente le da a todo el tema de los maleficios y todo el tema de la brujería especialmente la brujería para lograr conseguir aquella persona especial por la que hay un deseo por la que hay pasión por la que hay como esa esperanza esa secreta esperanza de lograr consolidar una relación pero cuando la gente está realmente obsesionada con conseguir una pareja muchas veces pierde todo escrúpulo y entonces algo que ha sucedido muchas veces porque a mi me consta en Villavicencio pero también en muchos otros sitios de Colombia y en muchas otras partes es que resulta que la gente de tal manera se obsesiona con esa pareja que quiere tener que no le importa si la persona ya tiene su familia y se vale de cualquier recurso ese hombre por ejemplo dice una mujer ese hombre tiene que ser mío y como tiene que ser mío entonces pues no importa si él es casado de malas la esposa no supo retenerlo la esposa no fue digna de él no supo jugar bien sus cartas no supo exhibir sus atributos este modo de pensar que por supuesto hiere lastima el alma cristiana existe en muchos lugares pero todavía hay algo más serio imagínate lo que sucede hay personas que están conviviendo lo que se suele llamar unión libre están en unión libre y entonces la parroquia empieza todo un trabajo de evangelización un recordarnos a todos lo que significa la vida cristiana y la parroquia entonces habla de la importancia de los sacramentos tenemos que confesarnos pero es muy difícil la confesión porque resulta que hay mucha gente que está precisamente en unión libre y por supuesto los que están en unión libre pues para ir a confesarse está muy difícil porque no pueden renunciar a lo que tienen y entonces están viviendo de hecho en una condición de fornicación repetida porque eso es la unión libre así se le llame también matrimonio civil en otros casos pues delante de la iglesia y delante de la parte eclesiástica es equivalente que esté con el solo matrimonio civil o que esté en unión libre viene a ser casi equivalente y de hecho la legislación cada vez unifica más lo propio de unión libre con lo propio de matrimonio civil viene haciendo muy equivalente en términos de herencias en términos de derechos y en términos de muchas otras cosas pues bien entonces resulta que hay gente que está viviendo en unión libre y ellos reciben esa predicación de la misión en la parroquia y en muchas parroquias hay unos programas muy interesantes que se hacen para educar a la gente en el sentido del sacramento del matrimonio pero yo oí aquí solo estoy contando cosas que me constan a mí a mí directamente yo oí esto me sucedió en Villavicencio y también en otras partes oí gente que decía esto uno les preguntaba bueno han asistido a las catequesis les ha gustado la misión parroquial que se está haciendo si padre muy bueno muy bueno lo que se está haciendo excelente padre muy bien y entonces viene uno pues con la otra pregunta bueno pues el padre párroco ya incluso estableció una fecha para celebrar los matrimonios pues es decir la gente que está viviendo sin casarse tiene una oportunidad muy bonita ustedes no lo han pensado dice uno ustedes no lo han pensado si padre le dicen así abiertamente a uno y mirando a los otros si nosotros pensamos lo hemos pensado y que decidieron que no que no nos vamos a casar pero les ha gustado la misión les gusta el trabajo que está haciendo este sacerdote les gusta trabajar en la parroquia y dicen que no quieren casarse ¿por qué no quieren casarse? respuesta porque es que mucha gente después de que se casa se daña se daña la relación es decir mientras están viviendo así no más entonces como que hay respeto y como que hay cariño y como que hay pasión como que todavía está esa llama ¿no? pero entonces ya se casan y se acaba la llama y se acaba el interés y se acaba lo hermoso oye eso no es una blasfemia eso no es blasfemar fíjate lo que se está diciendo que el matrimonio destruye el amor que el matrimonio el sacramento del matrimonio destruye la alegría ¿te das cuenta por qué tenemos que mirar esto de los sacramentos? ¿te das cuenta por qué tenemos que ir al catecismo de nuestra iglesia católica y recorrer esas páginas y volver a aprender lo que son los sacramentos? ¿cómo es posible que una mujer bautizada que está conviviendo con un hombre bautizado dé semejante respuesta lo que ella está diciendo literalmente es Cristo nos estorba Cristo nos Cristo nos separa Cristo no nos une Cristo nos separa eso es lo que está diciendo esa persona eso es una blasfemia ese es el sentido exactamente opuesto de lo que es el sacramento del matrimonio y yo esto lo oí y no fue una vez ni dos lo oí en ese lugar de mi país pero igual sé que sucede en muchas otras partes y mientras que a Cristo se le quiere lanzar lejos y mientras que a Cristo se le quiere quitar del sacramento o es decir quitar de la unión de pareja porque ahí no hay sacramento mientras que a Cristo se le echa como un perro de la vida mientras tanto la gente si recibe y la gente si acoge cuanta práctica rara y cuanta brujería haya hay una cosa que nos tiene que quedar clara desde el principio en esta temporada que estamos iniciando sobre sacramentos debe quedarnos perfectamente claro que todo lo que sea superstición todo lo que sea brujería y una cantidad de cosas que ya irán apareciendo en estos programas en realidad son los anti sacramentos porque la brujería pretende ser la manipulación de elementos materiales la manipulación de cosas de esta tierra para lograr lo que uno quiere y que es un sacramento es un signo visible tangible es decir que aprovecha que toma las realidades de esta tierra pero para algo completamente distinto no para que yo me salga con la mía sino para que Dios adelante su plan de salvación por eso nos enseña el catecismo que es propio de los sacramentos la comunicación el incremento o la restauración de la gracia santificante eso hacen los sacramentos esa es la maravilla sacramental eso es lo que hacen eso es lo que traen a nuestra vida por eso si queremos tomar en serio este tema no se trata simplemente de aprender cosas se trata de cambiar la manera como vivimos un último ejemplo muy breve hay gente que dice bueno pero para que se necesita la confesión yo que hago hablando con un hombre que es más pecador que yo fíjate como hay un malentendido terrible ahí es decir se está diciendo que el que perdona los pecados es ese hombre que puede llamarse Juan Pérez o puede llamarse Nelson Medina por supuesto que no es el hombre como tal el que perdona los pecados y eso lo ha explicado muchas veces nuestra iglesia pero fíjate hasta donde necesitamos recordar y renovar nuestra comprensión de lo que son los santos los benditos sacramentos de la fe será que dejamos una tarea cuando hablamos de tablero pues hablamos de hablamos de una especie de clase entonces bueno pues por qué no dejar una tarea en tu casa seguramente hay o si no consíguelo el catecismo de la iglesia católica busca la parte de los sacramentos y empieza a refrescar esa dimensión tan preciosa de tu vida de cristiano o de cristiana solo cosas grandes bellas buenas y ciertas vendrán a tu vida si renuevas ese aspecto de tu fe que el Señor te bendiga y que nos acompañe en este camino sacramentos te bendiga y que te bendiga te bendiga y que te bendiga